El enemigo entrando en el área El enemigo es el enemigo El enemigo es el enemigo El enemigo es el enemigo Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Marqué un objetivo Hijo de tu puta madre ¡Vamos por tus coches! Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Párate, te vas a redesplegar ¡Vamos! 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 ¡Ve por la venganza! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Soldado enemigo acercándose! Compañeros a la despliegan, ¡Bien hecho! ¡Taco! ¡Despara! ¡Los van a cazar al resto! Estás perdiendo el terreno, adelante Volviste a tu posición, ve con todo Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura Enemigo entrando en el área Tu compañero volvió a la batalla, muéstrame Compañero, cerra despliega, bien hecho Esto va cerca ¡Atención! ¡Cuidado al disparate! ¡Abaja! El resto del pelotón está marcado en el mapa ¡Acazar! Puto mentiroso Por la espalda ¡Mamén! Tu compañero cerra despliega, bien hecho Liquidación activa, nuevos postos al estallero ¡Mamén! ¡Combierna se viza a los contratos! ¡Vale! ¡Acazar! ¡Para baja! El resto del pelotón está en el mapa ¡Mamén! La seguridad confirmada Localizamos al resto Enemigo entrando en el área Tienes unos refuerzos de la mirada ¡Suscríbete! 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 No, vato, corriste mucho Jeringa, jeringa Désimo, cabrón Jeringa, jeringa 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 El gas está aproximando. El gas está aproximando. El gas está aproximando. El gas está aproximando. No mames, lo tiene en su frente. Eres un imbécil.